¡Muy buenas, buenas, perchufadores y perchufadoras! ¿Cómo están? Yo estoy muy bien, estoy genial. Estamos con un nuevo capítulo aquí de The Walking Dead. Pero, primero que nada, bueno, tengo que hacer algunas cositas, algunas aclaratorias, ¿verdad? El juego de ahora en adelante va a estar en inglés. Y todos van a decir, oh, Ulises, ¿por qué ahora está en inglés? No puede ser, y no. Les explico por qué. Nosotros antes teníamos un The Walking Dead para una consola, ¿verdad? Pero, bueno, agradecemos al Gordo, que es la persona que nos prestó justamente The Walking Dead. Pero por razones, ¿sabes? Tuvimos que devolérselo. ¿Qué pasa? Apareció este nuevo personaje en nuestras vidas, que es el Capitán Will. Y, gracias a él, que nos prestó ese The Walking Dead, pasaron dos cosas. Ahora, solo está en inglés, pero ahora podemos grabar HD. Y también nos está confirmadísimo que nos prestó la parte 2 de The Walking Dead. Así que tenemos al negro Lee para rato. A menos que se muera. Bueno, no había pensado que se podría morir, pero bueno, no importa. Así que, bueno, acabamos de llegar de... Este, bueno, no sé si se acuerdan que yo le dije puta a esta carajo. Bueno, creo que ya sabemos todos qué problema hay, yo ya había hablado con ella anteriormente. Así que, bueno, las pelotas. Este, voy a darle una barra para que no sea tan mal conmigo. Viste, qué hermoso es el negro Lee. Ah, bueno. Ajá. Bueno, pero como era un diferente jugador de Walking Dead y este no lo tenía guardado, tengo que decirles que... Bueno, aquí está Glenn, podemos hablar con él, pero... Este, yo... ¿Se acuerdan que en el juego anterior yo no había encontrado las pilas de la radio? Justamente ahora sí las encontré. ¿Verdad? Y como las encontré, ya los puedo... Ya, o sea, no sé, ¿sabes? Este, las coloqué, broma, pero... O sea, miren, al prender... No dice, ¿sabes? No funciona y le subo volumen igual o le bajo y nada. Eh, esas fueron las dos únicas cosas que, bueno, que ya que cambiaron del juego. Que bien, encontré... Encontré las baterías y listo. O sea, del resto todo es exactamente normal. Traté de responder exactamente lo mismo que antes porque saben que según lo que respondas y tal, este... Cambia el destino de las más muertes y broma. Bueno, esto no lo habíamos visto antes, así que... Bueno, vamos a preguntarle que cómo se siente con lo... Con el suicidio de la mujer horrible. ¿Qué? ¿Sabes cuando las cosas se desmantelan? Las personas hacen malas cosas. Yo creo. Pero eso no es yo. No me dañe. No me dañe. No me dañe nada. Buena, hombre. Buena. Creo que ella realmente te quería el arma. Parece que... ¿Por qué no te le dices a Carly de darle a ella? Vamos a preguntarle que cuál es su historia Oye... ¿Qué es la verdad? ¿Cuál es tu siguiente movimiento? No sé. Quiero decir, te parecen bien. ¿Qué es tu familia? Sí... Yo... Yo... Me olvidaré, hombre. Es tu negocio. Me odio sentir como no puedo hacer nada. Yo sé la sensación, hombre. Tengo que hacer algo. Sí, sí. De pana, tengo que decirles que me encanta la voz del libro. Es así todo... Hey, ¿sabes la sensación? Soy un negro. ¿Saben lo negro que soy? Hi. Clementine es adorable. La vera más adorable en HD. Increíble. Vamos a preguntarle cómo está su dedo. Ay, qué hermosa. Vamos a decirle... Bueno, no sé qué quiere decir Lee con lo de que no es su papá. Pero si necesitas algo. Yo soy tu amigo, ¿ok? Sí. ¿Tienes mi amigo? No. ¿Sabes? Vamos a intentar cuidarnos de uno de los demás. Sí. De acuerdo. Qué hermosa, ¿ves? Qué hermosa. Entonces... ¿Estás bien? Sí. Sí. Estoy bien. Solo... Estoy bien. Eso es bien. ¿Estás bien? Sí. Creo que así. Ser bien es... ...bueno. A pesar de las circunstancias. Sí. ¿Leya está chillando? ¡Leya! Ok. Creo que se cayó. No importa. Bueno, vamos a tratar de continuar la historia. Supongo que hay que buscar la llave de la farmacia. Así que bueno, vamos a tratar de... Bueno, voy a darle una vaina Clem. Voy a darle... Ah, no puedo darle una barra a Clem. Porque... Pero si tiene hambre, coño. Vamos a darle una a Clem, pues. Si no es a Clem, es a Clem... ¡Aaaah! Ok. Excelente. No, no te doy nada. Puto. Matito. Malvado. Vamos a darle una a ella que también pasó con mucho estrés. He encontrado algunas cosas para comer. Oh, uh... Gracias. Estás bien. ¿Estás seguro de que tu chica no necesita? Ella es... Buena. He estado tratando de mantenerla segura y agua. Eres una buena cuidadosa. Gracias. Oh, yeah. Estoy seguro de que nosotros ya terminaremos juntos. ¡Teniendo sexo! Vamos, vamos. No, no estoy suicidado todavía. No, la puerta ahí está cerrada. Oh, esta conversación la habíamos tenido de que la puerta está... Pero, ¿saben? Yo no la había ya hecho para llegar a donde íbamos rápido. Así que bueno, vamos a... Vamos. Excelente. Excelente, excelente. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, ya. Vamos, vamos, vamos. Me encanta el HD. No sé si ustedes van a lograr ver la diferencia, pero... Wow, o sea... Se ve genial. Adiós. Excelente. Qué rico. Qué rico, Dios. De que veras. They just... Eat. As far as I can tell, that's all they care about. Qué hermoso. Qué hermoso. They eat you. And whatever's left comes back is one of them. Qué rico. Me encanta. How the fuck. Qué hermoso. I think it might be more than a couple days before all this gets sorted out. Yeah. I think so too. We better keep the town out of here. Son unos genios. Genios. Genio. Man, that's a hasty fortification job over there. Yeah. It didn't work. Look at the one trapped over there. Yeah. No, thanks. Es que sí, tu hermano. Oh, shit. What? Do you know that guy? Kind of V. Has a familiar face. Ah. You're from around here, huh? Could be anybody, you know? They start roting and get all cheat up and... Shut up, Doc. Oh. Qué fuerte, man. Si mi hermano estuviese en esa posición... He could have worked at the drugstore and died with keys in his pocket. It took a lot of effort to make it safe enough to go out there and see if he has the keys. If we could somehow prove that he worked here, I think it'd be worth it. I'll see what I can find. Well, lo que tenemos que hacer es darle la foto, pues. Pero... Quiero investigar un poquito más... Para eso. Eh... Me está diciendo si es mi hermano. Bueno, probablemente llore mucho. Pero... Bueno... Creo que eso es un... Pre-acuerdo de pre-chufando de que... Sabes. Yo... Ok. Creo que... Sabes. Creo que es un pre-acuerdo de pre-chufando de que... Si, mira, sabes. Si sencillamente... Uno de nosotros... Sabes. Termina siendo destruido en un apocalipsis zombie o solo un zombie. Oye, creo que todos lo mataríamos porque sería un destino demasiado horrible, pues. Así que bueno, vamos a mostrar la foto. ¡Muestrarle la foto a Dougie! Sí. Oh, yeah. Vamos a tardar, ¿eh? No, no. Me parece. Oye... Claro... Oye... No, no. ¿Qué? ¿Funcionó? ¿Qué? Marico, pero ahora hay que moverse pues Mierda perro No fue suficiente Los perritos Marico, ¿y cómo coño haces, huevón? ¿Es sido lo mismo? Bien, qué inteligente eres, Uli, bien, eres un campeón Marico, ¿qué coño hay que hacer aquí, vale? ¿Qué carajo hay que hacer aquí? Marico, necesitamos algo que haga burles, ruido, perro ¿Pero qué? Marico, no entiendo ¿Será qué, marico? Vamos a los hachazos, marico Marico, no sé qué hacer, hermano En verdad, eso no me interesa, pero... Justo me interesa ¿Qué? 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 Marico, pero necesitamos el ladrillo, hermano Marico, pero necesitamos el ladrillo, hermano Ábrete, ok Vamos a abrir un pelo Vamos a abrir el ladrillo Vamos a abrir el ladrillo Y vamos a tirar, claro Tiramos el ladrillo para allá Y corremos como unas putas Toma, perra Toma, perra Oh, Dios mío Vamos En nuestro momento Es nuestro momento de brillar En nuestro momento de brillar Corre perro, corre perro Solo tienes que correr Hermano, pero corre Mira esa... No, vale Dios mío Ah no, tranquilo pues, tranquilo Soy el negro más relajado En la faz de la historia de los negros Mátalo 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 No sé lo que sucedió con mamá y papá Pero sé que si estuvieras allí Estas hubieras matado por ellos Así que, sí Voy a asumir que eso es lo que sucedió ¿Has encontrado ellos todavía? Dime un segundo Me siento, hombre Me siento que no he escuchado Pero cuando tú Me siento que se cuidan de ellos Por todo eso Eso me ayudó Vale, guía a nuestro hermano, brudu Guía a nuestro hermano Guía 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 Tengo miedo de miedo de que esos bichos se volteen de pan Se van a voltear Muerte Men, nos van a descubrir Y nos vamos a morir Ya, men, ya Ya Oh, Minecraft Oh, Dios mío Por favor, apúrate Men Dios mío Demasiado tiempo Demasiado tiempo Yo sabía que ya Listo Por favor Oh, Dios mío Dios mío Se los dije Oh, rey Oh, Dios Hay que abrir la puerta De la farmacia Yeah Listo Somos amazing Ahora hay que darle sexo Al amazing negro De Lee Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Es nuestro momento, bitches No Venga El Dios del ojo, obvio Vamos, muchachos Oh, Minecraft Qué emoción Y ahora Qué hay aquí Oh, Dios mío Mierda 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 Porque tuvo que sonar la alarma Huevo Mira cómo se despiertan todos Huevón Los putitos No 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 Y porque Esa zombie Es tan importante No No estoy entendiendo Porque únicamente Esa zombie Es importante Oh dios Oh dios Corre loco Oh dios mio Oh dios mio Oh dios mio Eh marico no lo vamos a lograr Vamos 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 No 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 Ella es mia perro Ella es mia Oh dios Corre Clem Corre Clem Corre Clem Vamos Vamos Que marico estás loco Que Go Bien El bastón Vamos Ok, perfecto, perfecto Oh no, 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 no Ven, ella es más importante, ella dispara mejor ¿Qué? ¿Qué? Me voy a morir Marica, es el momento, es el momento Go, 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 oh Dios mío, seguí, oh Dios mío, seguí Ok, ok Nooooo Nooooo Perro, que perro ¿Qué? 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 Bien, oh Qué bien, oh Dios mío Qué marica, qué ¿Qué? ¿Qué? Fue todo eso Eso me pasa por golpearlo, vea ¿Qué? Dios mío Qué fuerte es esto, men Dios mío Dios mío, qué fuerte es esto Bien, qué fuerte Qué violento es esto, men ¿Cómo ese tipo me va a golpear masi? ¿Qué carajo le pasa? Verga, man. No, hay que seguir huyendo. Man, Dios mío, que fuerte es esto. Que fuerte, man. Mierda, man. Marico, ¿qué le digo? ¿Qué le digo, perra? No. No. Marica, yo no quiero que se vaya. Él es demasiado útil. Marico, creo que es la decisión equivocada. Bueno, creo que no hay nada que hacer con él si él decide irse. Bueno, Glenn, espero que encuentres a Rick. Yeah, man. Yeah. Bueno, creo que el siguiente paso es con los putitos. Hey, Kip. Close call back there. Thanks for picking me up. No problem. We have to take care of each other. Yeah, we do. Hey, about Clementine. Yeah. Earlier I said there's some stuff out there that might screw up a precious little girl like her. You did. Well, I still think that's true. But after what I saw today, I think between you taking care of her and her taking care of herself, you two are going to be just fine. Thanks, Kenny. You got it. Kenny, Kenny, man. Kenny es un perrito. Kenny es un perrito, man. Man, esta caraja debe estar destruida. Amaba a Doug. I'm coming. I'm okay. You know, considering. I do. I do. I do. I can't stop thinking about Doug. We couldn't have saved him, could we? I don't think so. It happened pretty fast. I know, stupid. I'm so stupid. We just met. And he was such a... It's just that... I think that I liked him. Marigosa, Leire, que lo siento. It's okay. Thanks, though. There's been a lot of death in the past few days. Oh, my God. Oh, my God. Marigosa, creo que la cagué con esa respuesta, pero, marigosa, no sabía qué decir. No sabía qué decir, lo siento. Ya voy a hablar contigo, perra. Ya voy a hablar contigo. I was toast. But you know what? He wasn't. Oh, and then? Hey, Doc, uh, you wanna cool it for a minute? Okay. Sorry. I'm sorry. There's, uh, not a lot of kids here. No, it's not that. It's... I got grabbed again. I was there, though. I fell, and my walkie-talkie broke. Glenn had the other one. Oh Oh, I'm sorry Thanks I know I need to be tough I'm just sad I know it doesn't make any sense But it's how I used to talk to my mom and dad And now they're gone It's gone Maybe we can find you another one I'll just kick this one, I guess Lee, come here for a second Let me go deal with this Oh man, Clementine Another thing What do you want? You like my daughter? Yeah, she's great Well, stay the fuck away from her Or what? Or, uh, everyone will know That you, Lee Everett, are a killer And you were before it was something You had to do to stay alive I know who you are And I don't give a shit about what happens to you But if anything happens to my daughter Or that little girl you've got with you You watch your ass What idiot, man What the hell is he going to do? Hey, Lee Do you have a second? And then there's Valentine Derek and Superdome Shook on ambush for Squiddy My dad would be dead If it weren't for you Totally Realmente That guy Doug is dead Because of me You can't be like that You're only one man I don't know We're lucky to have you I hope that's the sound of us winning this thing Me too This motoring is pretty damn defendable We block off the entrances with some cars Keep someone on watch We could stay here until the military rolls through I actually agree with that plan Me too We got beds We got water And most importantly We got light There are worst places to call home Yeah, you're right You know guys I think it's going to be okay No No, no estará bien Seguro Pero estoy seguro De que no estará bien No estará bien Yo sabía Ves coño De la Que huevo Que Que Y así termina I thought we'd be fine If we survived the walkers Never expected They'd starve us out I want you to have this, okay? In case you or Clementine Starts feeling weak You don't know me anything, Carly How you doing, Clementine? I'm really hungry, Lee We gotta get food, Lee Soon Howdy I'm Andrew St. John We're from the St. John Derry It's beautiful Don't repeat what happened With the walkers At Herschel's farm You choose the kids this time Something's coming, Lee There's gonna be a war Okay Walkers don't worry As much as the bandits You fucking less Now we're gonna take moving on There's too many of them Gah You never led to a death He came back at the truck store Whenever you thought Kenny's kid was bit You went out of your way To side against him This isn't happening Oh, fuck No more, please No more, please Please, please K K K K K K K K Oh, Dios mío. Oh, Dios. Mi gente. Pues, eso ha sido el capítulo 1 de The Walking Dead. Me pareció genial hasta ahora. Me ha parecido increíble. Perchufadores y perchufadoras. Wow. Eso, o sea, de verdad. O sea, de aquí en adelante debe ser impresionante. Bueno, ya vimos un pequeño preview de lo que nos viene. Así que, agárrense. Agárrense. Agárrense, agárrense. Porque, bueno, lo que es nada más el capítulo 1 hasta ahora me tiene. Wow. O sea, increíble, increíble. O sea, nada más el final fue increíble. Todo fue genial. O sea, el nuevo HD es impresionante. Lo de las decisiones. Bueno, díganme ustedes a quién hubiesen escogido. Si a Doc o a Carly. O sea, yo personalmente que prefiero a Carly. Es mi mujer. Es mi mujer. Y, bueno. Wow. De verdad que increíble. No sé. No sé qué más hay que decir. O sea, parece que hubiesen terminado un juego y todavía no lo he terminado. Pero no voy por el capítulo 1. Pero, pero wow. Está increíble. No se pueden perder esto. Si tienen la oportunidad de jugarlo, juéguenlo. De verdad que está genial. La toma de decisiones es impresionante. Bueno, de hecho, vieron que el capítulo. O sea, el preview del capítulo 2. Tiene que ver con las decisiones que tomé en el capítulo 1. O sea. Lily va a estar molesta conmigo. Este. El papá está súper arrecho. Súper encabronado conmigo. O sea. No, no, no. O sea. Todas las decisiones que tomas antes tienen que ver con los capítulos siguientes. Y, wow. Eso es. Uf. Ahora tendré que lidiar con el hecho de que, bueno, sabes. Lily siempre va a estar enojada conmigo. Y el papá siempre será un hijo de puta. Pero bueno. Bueno, perchufadora. Perchufadores. Voy a dejarlo hasta aquí. Y, bueno. En el siguiente capítulo empezaremos con el segundo capítulo. En el siguiente episodio empezaremos con el segundo capítulo de The Walking Dead. Así que, este. Denle like. Suscríbanse al canal. Comenten qué les pareció. Qué les parece. Qué decisiones hubiesen tomado. Y. Quédense perchufando. Que la cosa está buena. What? 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 Suficiente.